Yo seguiré soñando mientras pasa la vida. Y tú te irás borrando lentamente en mi sueño. Un año y otro año caerán como hojas secas de las ramas del árbol milenario del tiempo. Y tu sonrisa, llena de claridad de aurora, se alejará en la sombra creciente del recuerdo. Yo seguiré soñando mientras pasa la vida. Y quizás, poco a poco, dejaré de hacer versos. Bajo el vulgar agobio de la rutina diaria, de las desilusiones y los aburrimientos. Tú, que nunca soñaste más que cosas posibles, dejarás poco a poco de mirarte al espejo. ¿Acaso nos veremos un día casualmente al cruzar una calle y nos saludaremos? Yo pensaré, quizás, ¡qué linda es todavía! Tú, quizás pensarás, se está poniendo viejo. Tú irás sola o con otro. Yo iré solo o con otra. O tú irás con mi hijo que debiera ser nuestro. Y seguirá muriendo la vida, año tras año, igual que un río oscuro que corre hacia el silencio. Un amigo, algún día, me dirá que te ha visto. O una canción de entonces me traerá tu recuerdo. Y en estas noches tristes de quietud y de estrellas, pensaré en ti. Un instante, pero cada vez menos. Y pasará la vida. Yo seguiré soñando, pero ya no habrá un nombre de mujer en mi sueño. Ya yo te habré olvidado definitivamente. Y sobre mis rodillas, retozarán mis nietos. Y quizás para entonces, al cruzar una calle, nos vimos frente a frente, ya sin reconocernos. Y una tarde de sol, me cubrirán de tierra, las manos para siempre cruzadas sobre el pecho. Tú, con los ojos tristes y los cabellos blancos, te pasarás las horas bostezando y tejiendo. Y cada primavera, renacerán las rosas, aunque ya tú estés vieja y aunque yo me haya muerto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!